Buenas tardes a todos, ya sé que esta es una hora muy difícil para ser capaces de levantar el ánimo y que estéis muy atentos, que nos entre las sientas. Igualmente si veo que alguien se duerme, les saco a ver, ya. Bueno, este proyecto ya como he dicho, surgió en el curso 2014-2015 con las escuelas de Más de Magín para fomentar lo que es el uso de las nuevas tecnologías, la investigación y el desarrollo. Y con una idea que tuvieron dos profesores de Dios a los barrocos, que le hacía una de ellas, y Rubén Regadera, que es otro profesor que no puede venir hoy, pues estaban ellos pendientes siempre de meter nuevas tecnologías en la biología, que no tenían nunca ningún proyecto así que lo había a mano de la que no desarrollaba. Yo siempre estaba con el tema de, me gusta mucho el senderismo y el trekking y todo esto, y siempre cuando voy haciendo montañismo y tal, veo los árboles, pero eso, son, y no se diferencian. No se diferencian un pino de una vez. Es decir, ahora ya sí, pero antes no. Y entonces eso fue lo que nos metió en el tema. Ellos directamente saben perfectamente catalogar especies de todo tipo, no solo de locales, sino nacionales e internacionales. Y yo, sin embargo, pues yo sabía mucho de lo que es llevarlo a cabo en unos proyectos de tecnología, pero nada de lo que era la base del contenido. Nos juntamos en unas reuniones para ver cómo podíamos compaginar su sabiduría en ese campo con mi destreza en el otro y a ver cómo podemos desarrollar el proyecto, ¿no? Pues de ahí surgió la idea del callejero verde, de cómo poder catalogar todas las especies arbóreas y arbustivas de malpartida de cáncer y geolocalizarlas en un mapa. Se nos ocurrió que era una manera también de meterles tecnología y meterles biología a la vez. Entonces, pues de eso es el proyecto. El proyecto en sí, pues pasó con varias fases. Son varias fases muy bien delimitadas y la primera era, pues, enseñarles a los alumnos el uso de las nuevas tecnologías para que ellos, a partir de ese primer contacto con nuevas tecnologías, pudieran catalogar las especies. Y luego después, cómo tener todos esos datos localizados en una web o en un sistema informático, porque al principio no tenía por qué ser solo web, también podía ser en modo local, con una aplicación. Todo fue surgiendo sobre la marcha según las posibilidades con los alumnos, ¿no? Entonces, al principio, lo que hicimos fue, enseñarles a los alumnos, geolocalizar en un mapa cualquier cosa, no solamente ya árboles, pero sí enseñarles a decir, bueno, sabéis manejar un GPS, todos los móviles que hoy en día tienen GPS, pero con un poquillo más de precisión. Entonces, utilizamos móviles y Garmin E3, lo que son GPS móviles, Garmin E320, y esta que tengo aquí, que es el 30, que tiene un poquillo más de precisión. Y les estuvimos dando clases de coordenadas decimales, exagesimales y UTM. Las que utiliza Google, luego vimos que eran directamente las exagesimales, que son las que utiliza directamente. Y entonces estuvimos explicando aquí los conceptos más elementales de funcionamiento de todos estos dispositivos, ¿no? Una vez que ya se la habíamos explicado, ya entraban en funcionamiento el otro equipo, que era el de trabajo de campo, que ya llevaban directamente Beatriz y Rubén. Ahora le paso la palabra, le explica toda esa forma de trabajo y luego ya se velo con la parte más técnica. Vale, entonces la cuestión era coger un poco de contacto con la vegetación del pueblo y también hacer que la vegetación del pueblo la consideraran ellos parte de su vida y parte de su estar, ¿no? En este pueblo de los árboles, bueno, supongo que la mayoría, los árboles ¿para qué? ¿para barribas en otoño? Como que no. Y queríamos meterle un poco el gusanillo de que la botánica y la vegetación también son seres vivos y también forman parte de nuestro día a día. Y se nos ocurrió todo esto que ya has contado. Aprovechamos ese proyecto, que nos daba fondos para comprar los EPS y algunas otras cosas que necesitamos y propusimos a algunos alumnos que estaban interesados, porque ya el trabajo era fuera de horario, que tenía que ser por la tarde y luego tenía que ser niños que más o menos tuvieran interés. Hicimos grupitos, establecimos el trabajo, nos repartimos las calles y luego de cada una de las calles y de cada una de las zonas, pues íbamos haciendo la recogida de datos. La recogida de datos consistía primero en coger las ordenadas necesarias que luego nos pasaríamos a la base de datos y con el super trabajo de nuestro maravilloso informático, chin, aparecerían en el mapa, por arte de, para mí, de magia. Y entonces teníamos primero eso, coger la localización, después teníamos que, esto es el ruido va a dar para atrás, ¿no? Para adelante. Esto es hecho y las nuevas tecnologías para mí. ¿Vale? Otra segunda medida que hacíamos era a la hora de prever un seguimiento de este trabajo, como iba creciendo, ¿no? El contorno del tronco, que se mide siempre a 1,30, le hacíamos una foto a cada árbol, le apuntábamos la localización y todo eso lo recogíamos en una fichita a base de datos que nos preparó Rafa, con sus referencias, con la foto y todo asociado, de manera que todo luego pudiera ir al mapa en el mismo sitio y salir todo a la vista. Cada árbol de manera individual, no cada especie. Cada árbol de manera individual. La construcción de cada calle, cada uno, con su foto, su ficha, con el que supone la ronda. Así que teníamos los tres grupos de trabajo, inicialmente estábamos tres profesores, después nos quedamos dos, aparte de Rafa, que hacía toda la parte... ¿Qué más hacíamos con los chicos? Bueno, pues ya que tenemos localizados los árboles, vamos a ver qué árboles son, qué características tienen esos árboles y vamos a elaborar una ficha. Con las fotos de nuestro árbol, de nuestro pueblo, de la puerta de mi casa, que era lo que queríamos que a ellos les tocara de cerca, que no era un árbol, que era su árbol de la puerta de su casa, y luego buscar toda la información adicional que pudiéramos para elaborar la ficha. Aquí están trabajando dos chavales elaborando las fichas. También si trabajamos la clasificación, la determinación de especies en el laboratorio, y con todo eso, pues ya elaboramos lo que es el canje verde que tenéis aquí, que va, como veis aquí, tiene fichas, localización, búsquedas, glosarios, hicimos ahí una especie de, ¿cómo se llama?, guía inicial que va saltando de un sitio a otro, y nos íbamos a los distintos lugares que tenéis ahí. Bueno, una vez que teníamos ya catalogados en una base de datos todas las especies que había en mal partida, o por lo menos la primera fase, porque no pudimos hacer el gol de un golpe, porque son cientos y cientos de árboles, en principio se catalogaron 472, y claro, quedaban todavía mucho y veíamos que no nos daba tiempo a realizar la siguiente fase si seguíamos catalogando. Entonces, con ese primer material ya recogido en campo, pues empezamos a hacer la fase de desarrollo y programación. Esta fase de desarrollo se explicó a los alumnos una cosa por cosa para que todos supieran cómo se hace, aunque técnicamente, evidentemente, con un primero y un segundo de la ESO, no podía explicar cómo se programa en PHP, no podía explicar a fondo las bases de datos, no podía explicar cómo realmente se da una aplicación web desde el principio hasta el fin, pero sí los conceptos fundamentales para que sepan que cuando ellos entran en una web hay mucho trabajo detrás. Entonces, en BC desde el principio, desde la compra de un dominio. La compra de un dominio, todo el mundo pone en www.elmundo.es y da por hecho que eso está ahí, pero desde esa primera parte hay que saber que eso tiene una fase de compra, una fase de dar de alta, es decir, desde el principio empezamos a explicar todo lo necesario para poder dar de alta una web. Esa compra del dominio, el espacio web y luego lo que es, primero esquematizar qué es lo que queremos mostrar con esos datos que tenemos y luego poderlo poner todo en un producto final. Para ello, ¿qué utilizamos? Pues todo software libre. Como estábamos en lo de las escuelas y más demás y, una de las cosas que evidentemente hay que defender era el software libre. Utilizamos programación PHP, supongo que no suena si me han utilizado un poquito de programación. El PHP MySmin que es para poder gestionar bases de datos a través de la web, tirando de MySQL que es el gestor de bases de datos que utilizamos en este proyecto. Por supuesto, Google Maps, que es la base de todo, con la API que ellos tienen publicada, que también hay que darse de alta con un número de referencia para que te deje utilizar muchas peticiones simultáneas, porque si no se puede utilizar solo una, pero si hay mucha gente visualizando la web a la vez, eso no es trivial. Eso hay que darse de alta, tener un número de API y todo ese tipo de cosas hay que contarlas, porque si no piensan que la gente eso se hace solo y eso no se hace solo. En informática, cuando pulsamos un botón, no se hace solo lo que hace ser. Hay mucha línea de código de datos y eso hay que explicarlo. Por supuesto, después, las imágenes hay que tratarlas un poquito con GIM para recortarlas, cuadrarlas. GIM es un gestor de gráficos tipo Photoshop, pero totalmente gratuito. Y todos los documentos, tablas y todo eso, con la base de datos por lo que ellos rellenaron, estaba hecho libre. Es decir, ni un solo software de los que ven ahí es de pago. Todo es libre. Apache es el servidor web que utilizamos en la propia base de datos y en la propia página web, que también es gratuito y va incluido en el servidor web que contratamos. También les expliqué las diferentes tarifas, es decir, un poco para que ellos vean todo el desarrollo de CC. Que vean que ni siquiera un simple botón se hace solo. Todo hay que programarlo, todo hay que configurarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues una web, un programa de MPHP, y catalogando todos los árboles hicimos una ficha. Esas fichas se pueden localizar y lo mejor es saltarnos directamente a la presentación y ir directamente al producto final para que está publicado. Esta es la web. Esta es la web que está directamente en la web del instituto. Podéis entrar entrando en la web del instituto de Viesolo-Parrueco. Aquí a la izquierda tenemos Callejero Verde. Y una vez que tenemos Callejero Verde, saltamos esto. La principal sería fichas. Estas son todas las especies que tenemos catalogadas de malpartida de clase. Si pulsamos en cualquiera de ellas, por ejemplo, álbum, pues directamente vemos la ficha técnica, podríamos decir así, del álbum. También hay algunas palabras que, si pulsamos sobre ellas, posiblemente que hagamos el ratón, nos dicen a qué se refiere. Es una especie de grosario de término botánico para también ir citando a los chavales a conocimiento de toda la administración que se utiliza botánica, ¿no? A los chavales y a todas las entidades. Y a los profesores, porque no todo el mundo conoce estos términos, ¿no? Entonces, estas fichas están de todas las especies. Estas fichas son generales, una por cada especie, pero luego están catalogadas todos y cada uno de los ejemplares que hay de eso en el cine del cuerpo. Luego tenemos localización. Si nosotros pulsamos en cualquiera de ellos, por ejemplo, en álbum también, ahora vemos los álbum que hay en el cuerpo. Ahí os. Directamente. Si hacemos así, podemos ver dónde se encuentra y podemos ponerlo en modo satélite y vemos exactamente dónde se encuentra. Si ahora pulsamos ahí, vemos la foto de ese árbol concretamente, su nombre común, su nombre científico, qué contorno tiene a 1,3 metros de altura, es decir, qué tamaño tiene ese tronco, y dónde se encuentra en dirección que no sea GPS sin cada árbol concretado, ¿no? Si quisiéramos ver la ficha, pulsamos ahí, tenemos que poner la ficha que hagamos de ver del álbum y pulsamos en el otro y veis que la foto es otra, ¿no? En todos los árboles del cuerpo. Ese trabajo que han hecho los alumnos junto con los profesores, el trabajo de campo, lo deje imaginando, ¿eh? El trabajo que llevan. Solo que para los que podemos hacer trabajo de campo, que somos las hormiguitas, no nos parece nada. Lo que nos parece un auténtico milagro es que nuestro trabajito de campo pueda salir ahí en esos más bastantes momentos. En búsquedas podemos luego agrupar ese dato, lo que ya se llama el metadata, ¿no? Es decir, cuando tenemos muchos datos podemos hacer estadísticas, agrupamientos, y en este caso podemos sacar todos los árboles o arbustos que sean inferiores a 50 centímetros, mayores o todos directamente. Por ejemplo, árboles que sean grandes. De más de 100 centímetros. Y ahora, por ejemplo, pues vamos a este, ¿ves? Que aquí ya tenemos árboles que son de un tamaño mayor, este es justo, de 100. Por ejemplo, a este, aquí tenemos unos de 2 metros, una palmera canaria, que hay aire bastante, además, bastante mayor esta palmera. Si pulsamos en la ficha y nos vamos a la palmera canaria, tenemos toda la información para poder saber. En la ficha hemos intentado meter los cursos, hemos intentado meter detalles de flor, detalles de frutos, cualquier cosa que sirva para identificar el árbol. Cuando ellos se preguntan, ¿ves? Esta cosa que tengo delante de mi puerta, que es un tronco verde por arriba, ¿qué es? Entonces ahí entran, les pinchan y ya les se lo dice todo respecto a ese árbolito o a ese árbolazo que les haya madurado. Era un poco la principal motivación. Despertarles la curiosidad, pues como lo de siempre les aburre, pues con cosas nuevas y con métodos nuevos. El proyecto también se hizo con vistas de futuro. Una vez que se ha hecho la catalogación de esos 472 árboles que he dicho antes, también se pensó en hacer el seguimiento en crecimiento. Entonces, uno de los campos que tiene esa base de datos es fecha de la toma de la fotografía. Para que una vez que se haga la segunda batida, podamos poder catalogar el mismo árbol, podamos ver cómo estaba el árbol en el 2006 y cómo estaba el árbol en el 2008. Entonces, vamos a poder ver la evolución. Luego, como van a ser las fotos, en la misma ficha se podrá incluso hacer una pequeña animación, o ya veremos, dependiendo del número de fotos que vayamos sacando, ¿no? Pero estaba también ya pensado para hacer eso, tener un histórico de fotografía. Aparte de, como he explicado aquí, de búsquedas, si le damos a todos los ejemplares, que veáis el mapa completo. Bueno, ya recarga. Es que va un poquillo de interés. Ahí está. ¿Veis? Están todos. Hacemos zoom. Están colocados todos en la calle. Nos dimos cuenta, a la hora de realizar el proyecto, por mucho que explicamos el tema de GPS, explicamos cómo funciona el tema de adquisición de satélites, el tiempo que tarda en cogerse varios satélites para que sea más preciso. Pero claro, los chavalines van con el GPS, tienen que grabar una calle entera, y ellos no se esperan a que el GPS se centre. Entonces, la precisión es más o menos 3 metros, a veces era más o menos 5 metros, pero claro, según una calle que equivoca 5 metros de un árbol y otros 5 metros en el otro, al final, como coincida la desviación, hacia los lados contrarios están separados 10 metros. ¿Cómo era cuando salían en el patio de su casa en vez de la calle? O sea, hacia dentro de un techo. Entonces, eso ya nos dimos cuenta a posteriori, una vez que estaba realizado todo lo que es el mapeo, y hubo que realizar una aplicación aparte para que ellos mismos pudieran arrastrar el árbol sobre el mapa. Entonces, también explicamos cómo utilizar las APIs de Google Maps para que ellos pudieran mover cualquier elemento dentro del mapa. Porque estamos acostumbrados a que el mapa ya está hecho, pero les enseñamos a que ellos pudieran meter información en mapas de Google. Entonces, ¿cómo arrastrar el mapa? Para con el ratón, sin tener el GPS, colocar el icono justo en el sitio. ¿Y qué quedará grabado? Y era la manera en la que quedaba aquí al final, porque os aseguro que cuando estaba con GPS no quedaba en esa final. Quedaba bastante, quizás, porque la precisión de los GPS, por mucho que grabamos, pues no es la que nos gustaría. Entonces, eso fue un segundo repaso que se tuvo que dar, y por último, que también, por supuesto, estaba hecho para que tuvieran un conocimiento de todo lo que es de botánica, y, en realidad, se hizo un glosario con los términos que más se utilizaban en esas fichas de todas las especies. Cualquier término un poquito, un poquitito raro que salga en la ficha, pues tiene ya la conexión directa al glosario. Lo pinchan y te explica la palabra. Es tormentoso, ¿y eso qué es? Es tormentoso, con pelitos. Se hicieron una especie de recopilación de las palabras más utilizadas para que también las veamos. Ahora, cuando ya está en este proyecto maduro, pues yo doy clases en un ciclo formativo de grados métodos de sistemas microinformáticos y redes. Y claro, explicar a los mis alumnos de un ciclo formativo de informática, temas de árboles y de biología, pues les digo un poco como que les da cuenta. Entonces, aunque ya les veía la informática, si el tema de base, que era la recopilación de datos, no les interesaba, pues claro, me estaba encontrando con algo que les convencía a mí. Se me ocurrió que podíamos hacer un proyecto paralelo de callejero empresarial. Os dais cuenta que el funcionamiento va a ser más o menos el mismo, pero ahora consiste en sacar todas las empresas que hay en mal partido. Hicimos una ampliación del proyecto de callejero verde y vendimos, en vez de los datos que tienen que ver con árboles, los datos que tienen que ver con empresas. Un árbol no tiene teléfono, ni tiene e-mail, ni tiene página web. En este caso, pues sí tiene eso. Con el catálogo empresarial podemos tener todas las empresas que hay en mal partido catalogadas por diferentes actividades. Por ejemplo, multitiendas. Yo tengo aquí actividades multitiendas y me salen las multitiendas que hay en mal partido. Si yo pulso sobre cualquiera de ellas, ahora me sale la foto de la tienda, el teléfono, donde se encuentran y el street view para poder ver la calle de esa tienda en ese momento. Por ejemplo, si yo doy aquí, me sale street view, pero lo hacéis, ¿no? Y aquí está la multitienda. Y ahora ya que está ahí la multitienda, le damos un poquito más un toque y en serio al principio. Si yo directamente me voy a esa ficha, veis que aquí tengo el teléfono, si está alguna aplicación, por ejemplo Hangout o Skype para poder cargar el teléfono, lo hace directamente. Y si se visita ese móvil, se llama directamente a la multitienda en este caso. Lo mismo ocurre con todas las categorías de actividades que hay. También podemos sacar directamente un buscador y decir, quiero todas las empresas que haya en una plaza o en una calle. Por ejemplo, pongo Nora, conocéis que es la plaza que se llama Plaza de la Nora en la partida. Y le voy a buscar y me saldrían todos los negocios que hay en esa plaza. Si yo ahora pulso sobre, por ejemplo, esto, me dice que hay una agencia de viajes ahí. Y veis que tengo teléfono, el email, la página web de esa empresa, el mapa y el interview. Por lo cual, todos los negocios están en catalogo. ¿Hacéis así? ¿Cuántos hay? Pues todos, directamente ahí. Ahí veis que están todos. Esto también fue un trabajo de campo con los alumnos del ciclo formativo. Se fueron recorrendo las calles, todos los que eran del pueblo hacían de guía a los alumnos que no eran del pueblo. Y fueron preguntando dentro de las tiendas, dime tu teléfono, dime tu página web, que te voy a meter en una ficha gratis para que estés catalogado y puedas hacer. Así todo, hay algunos que no se hacían mucho más. Ya hay aquellas personas. Digo, ¿por qué ganan estos los datos? Que estamos haciendo un proyecto que es para que descataloguemos y un proyecto de instituto que va saliendo a muchos sitios. Y ahora, si el ayuntamiento lo va a estar impuesto, pues también te va a publicitar todo eso. El ayuntamiento le gustó bastante el proyecto. De hecho, yo te digo que hay una tienda y yo mismo he utilizado la aplicación del móvil para encontrarla. Cuando no había ido, por ejemplo, a una topenería que hay de IT, pues yo directamente digo, ¿dónde estaba? Y me lo oí y me dice, y voy directamente siguiendo el GPS para ver dónde estaba. Entonces, es por utilidad, lo contiene. Sobre todo se sacó para que los chavales vieran el funcionamiento de, habíamos dicho, el Callejero Verde, pero con un poco más de incentivo para que los alumnos de principio formativo vieran el funcionamiento base. Catalogando algo que les vaya un poquito más a llamar la atención. Vuelvo a la presentación. Venga, ahí deberíamos haber puesto también, aunque nosotros dos somos, nosotros presentamos. Deberíamos haber puesto también el nombre de mi compañero Rubén, que los tres fuimos los que tiramos para delante del proyecto. Rubén Regalera es profesor de Ciencias y Biología también allí conmigo. Los que estuvieron catalogando todo para todas las parecias. Bueno, pues como hay, vistas y vendos para Callejero. El satélite. La aplicación vista del teleno satélite. Vale, envíeselo un poquito. Vamos a enseñar el charco al pueblo que estamos haciendo. La información emergente con todas las fichas, todo el listado de especies, el glosario. Y, por último, toda una que estaba realizado en lo que es la aplicación base de la de una página web. Pensamos que el mejor funcionamiento era en una aplicación de móvil. Y la aplicación de móvil la hicimos con una, con un, con un, con un empoje de programación que se llama App Inventor, que es del Meet. Y utilizando conexión de fichas. Es decir, una cosa bastante fácil de explicar. De esa manera, los alumnos fueron los clientes propios los que realizaron la aplicación móvil. Como yo, por supuesto, les tocaba alguna cosilla para que fuera compatible con todas las versiones de Android. Y la tenéis completamente gratuita y sin publicidad. ¿Vale? Porque una de las cosas que teníamos que quedar aclaras era que fuera accesible con... La aplicación se llama Callejero Verde. Si ponéis en el proyecto Callejero Verde o Callejero Verde es allá y sale directamente. Y sería un honor para nosotros que todo el mundo citara la aplicación. ¿Habéis hecho eso para no haber invento? Para no haber invento. Es que yo lo he decidido. A eso no llego. ¿Qué? No uso clase, me refiero. Exactamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El mismo. ¿Dónde está? Si nos vamos directamente a la web, podemos ver... Si nos vamos directamente a la web, en el Callejero Verde, veis que... Tiene aquí la ficha... Y aquí tenemos la captura de pantalla de SAP. Es lo mismo que tenemos en la web, pero adaptado a todos los dispositivos móviles. Es lo que se dice con el responsive, ¿no? Para que, por todos los tipos de pantallas, cualquier resolución, se adaptará a poder ser el público. Es así. O la aplicación de Callejero empresarial, exactamente igual. Tenemos disponible en Google Play la aplicación con búsquedas. Y es realmente donde se le saca provecho a este sistema. Porque es donde puedes tener el GPS, que te lleve, que te marque directamente el móvil, que te mande un email desde la aplicación, todo desde la aplicación móvil. Aquí están las dos versiones. La super eficiente y la romántica, que soy yo. Entonces, pues yo, los arbolitos y que los niños conozcan los arbolitos. Y la verdad que nos quedó una cosita que no pudimos hacer porque yo tenía en mente que los niños hablaran con sus abuelos. O sea, que tuvieran un poco de trascendencia social del pueblo. Y que sus abuelos intentaran acordarse de cómo era la plaza cuando ellos eran pequeños. Qué árboles había en la plaza. Que les contaran historias que tuvieran que ver con... ¡Bum! Pues yo qué sé. Pues me había un árbol aquí al lado de la fuente, no sé qué, y la castaña que me quedé. Que sirvieron un poquito para hacer ahí ese contacto social intergeneracional con la vegetación y los árboles de su pueblo, de hilo conductor, de manera que lo vieron como algo suyo. Que es la pelea que tenemos los profesores de biología con la naturaleza. La naturaleza fuera de las ciudades, muy bien. Pero la de las ciudades parece que no. Y esto es con este pueblo, pues que tampoco les entra. Y bueno, ahí con lo de los mayores me dijeron, si aquí no había árboles, si aquí nunca había habido árboles. ¡Bum! Árboles aquí. ¡Y los árboles! ¡Que los quiten todos! Entonces, bueno, ahí ese puntito que yo... Me gustaba a mí que eso hubiera salido para adelante, pues ese puntito social no salió. Pero bueno, como experiencia estuvo muy bien y con este súper compañero que tengo, el resultado ha quedado maravilloso. Y perdona, ¿qué es la web web utilizando? ¿Para utilizar la web para PC? Para utilizar la web para PC, con el Notepad++ directamente porque está en PHP. Entonces, te puedes imaginar que está hecho directamente el blog de notas. No utilizamos ningún framework ni ningún programa de edición. Directamente, código HTML y código PHP. Sí, sí, sí. Esa parte la hicimos con los trabajadores de... Ahora, esta parte la estamos también ya moviendo para que, como he comentado antes, profesores del departamento de lengua y literatura también utilicen el callejero verde, que es algo que no teníamos antes pensado, pero surgió. Porque hay muchísimos poemas, muchísima literatura que está basada, por ejemplo, en el almento, en el Olmo, en el manchado... Qué cosa más bonita que sería que una profesora de lengua se llevan a los alumnos a la zona de Olmo y se pongan a hacer un poemario en el que la base de los poemas son los Olmos. Entonces, es una cosa que, como ya la ciudad localizada, solo saben dónde están, pueden ir directamente. Y es una cosa que, entonces, hay una cosa que vosotros antes pensaba, pero ha surgido desde la fuente. Para pasarlo a Android, y que salga la punta del código. ¿Habéis aprovechado mucho código? Muchísimo, muchísimo código. Sí, porque desde el principio, aunque no tendríamos una aplicación, sí pensamos en lo de las diferentes resoluciones de pantalla, porque hoy en día no hay dos iguales. Entonces, una de las cosas que sí hicimos fue que se adaptara rápidamente. Y claro, eso, desde el primer día. Entonces, una vez que nos pasamos a login, como ya era que fuera compatible con Android. Android, sabéis que desde la versión 2, 3, 4, la 5, la 6, ahora la 7, la 7 con la 6 se lleva fatal. Anoche estuve actualizando esta parte, precisamente para que funcionara con i7. Y ahora os respondo yo a una pregunta que no me habéis hecho que haréis, pero es que, ¿y qué pasa con los iPhone? ¿Eh? Bueno, pues iPhone como se adapta perfectamente a navegar por la web, puede entrar directamente en la web, lo puede ver perfectamente. Que aparte que es que no tengo ningún iPhone, si hay alguno aquí con la sala, si alguien le regala el iPhone, le hace la prueba de la sala. Bueno, me voy a poner a la audiencia. No, precisamente, un poquito, ¿no está? Vamos a dar una sugerencia, y es que cuando vuelváis a actualizarla, cuando la hagáis otra, incluí ahí el patrimonio y la historia de Malpatilla, que tiene mucha, incluyendo, pues, los barrocos. Sí. Primero era en la área. Tenéis gólmenes, tenéis pinturas, y eso sería, yo creo que sería interesante. Claro, si la catalogación, una vez que le hicimos de los árboles, yo voy a hablar mucho de empresa, yo voy a un poquito, me podemos catalogar cualquier cosa. Ahora, estamos en la tercera fase que no quería comentar, porque no estaba todavía terminada y no quería que la pisaran, pero bueno, como está ya aprobada por Inspección y todo, lo podemos contar. Que es el proyecto, sabéis que ha salido del proyecto, terminado de Arroba, ¿no? Pues, entonces, estamos haciendo la catalogación ya de, ya no solamente de las especies agustivas y tal del pueblo, sino de todas las flores, plantas y todo, de todos los regredores, empezando por el instituto. Vamos abriendo el radio de acción y hemos empezado por el propio instituto. Y le estamos añadiendo una opción más que es esta, nuestra apuesta, que es el recorrido. Entonces, las hemos numerado, para que un profesor empiece con un grupo de alumnos y ya vaya, por orden, para hablar de esto, lo siguiente, y estamos haciendo una audioguía de plantas, para que un alumno, o un padre, o cualquier persona, pues, se pueda instalar la aplicación y pueda ir por el pueblo, escuchando el recorrido botánico de lo que estamos haciendo. Y claro, pasarlo de botánico a histórico, es cuestión de catalogar la historia. que está catalogada. Que está catalogada. Que está catalogada. Y hacerla mejor, porque lo que está catalogada oficialmente siempre quedan muchas cosas que, si hablas con los mayores del pueblo, te dicen que eso está ahí y nadie sabe que está. Hay una escuela taller que hizo ya una catalogación y os aparece en un libro, lo podéis encontrar en página web, y está, o sea, esa talla ya se oposicionada. Lo único que tiene es que... De la escuela taller de Malpartida. De la escuela taller de Malpartida. Existe un libro en el que está... No está muy preciso, porque yo he ido y lo, pero... pero vamos a estar, y bueno, da un paso. Nos apuntamos a la geografía. Vamos a ver ahora la aplicación móvil en acción. Se puede sacar en cada una empresa, se puede buscar a la derecha, se puede sacar las iniciales, a pesar de ser un poco más, porque está ahí en la full, son las iniciales de los negocios y puedes saltar directamente al listado. Una vez que vienes a la empresa, le das y te salta la ficha. Si pulsas en el icono del mapa, podemos llamar directamente. Podemos mandar el email, automáticamente saliendo al listado, solo que ya debería escribir. Podemos utilizar Google Map, con el botón 2, en el entrada del botón, para ir al sitio. Y está todo integrado en la aplicación, para que, sin salir, se descapitación, no tengáis que utilizar nada, no vamos a acceder a todo. Un catálogo, un catálogo, de todo. De los puestos, en la parte de crédito, un email de contacto, para que cualquier empresario, que vea la aplicación, y vea que no está, o tiene algún fallo, en sus datos, porque se ponga con nosotros, que gratuitamente, en la realidad. Es lo que queríamos mover. Es lo hecho de que, ellos mismos, lo podemos cambiar, para que quiera que está. Pero cuando lo vean, que ellos faltan, no digo que, enseguida, porque no se llama. No ha habido nadie, que decía, que no, porque, una vez, pasaron los números, que decían, que esto para que era, primero, la aplicación, que ellos, personas, y ya, no lo arreglaron. La cosa es que, son dos años de trabajo, entre dos cursos diferentes, de Callequero Verde, y Callequero Presayán. Intentar resumirlos, en media hora, se nos quedan muchos detalles, importantes, fuera. Y, tampoco queríamos entrar, en detalles muy técnicos, porque no es, una potencia de informática. Es más, el uso de la tecnología, de la información, y las prácticas de INEM, que, entonces, lo que hicimos fue, y poder dar, a los alumnos, para que sepan, manejar todas las herramientas, y sepan, que todo tiene un esfuerzo detrás. Que no, cuando ellos le dan, a una aplicación, eso está ahí, porque veía como el gobierno. Ahora, hay una cosa, que sí, hizo una encuesta, y me llamó mucha la atención, dijimos, venga, vendemos la aplicación, y que, la gente, pague por ese trabajo. y entonces, me dice, sí, 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 y le dice, sencillísima, digo, ¿cuántos de vosotros, habéis comprado alguna vez, una aplicación? Ninguna. Ninguno. Entonces, una simple cosa, como decir, le voy a ponerle 50 centimos, a la aplicación, ya sabíamos, que iba a haber muchísima gente, que solo porque costara 50 centimos, no le van a comprar. Solución, totalmente gratuita, sin publicidad, puesta en el dominio del instituto, y así, todo el mundo que ha ganado, las dos. Porque, es algo que, en la cuesta salió, digo, me quedo gastar 600 euros, en un móvil, pero luego no me gasto 50 centimos, en una aplicación, aunque, así son. Entonces, hay una aplicación, que va por la vez, el 25, y si tenéis alguna duda, si no, 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 si no. mucho. Sobre todo porque los desvíos de la precisión no van hacia el mismo lado. Uno va para allá, el otro va para allá y al final salía utilizado. Pero eso se solucionó arranjándolo con los puntos de acceso. Una pregunta sobre el Huelma, el 20 y otra vez ha reconozado que sean dos mapas. ¿Puedo tener un tapón? Sí, realizando una pequeña aplicación en PHP en la que cargaba la base de datos y luego hay una tecnología que se llama AJAX. No se suena AJAX, que es recarga de páginas en modo dinámico para que cuando arrastro se crea un evento de Trajan Drop y automáticamente se carga la página y graba la base de datos. ¿Y cambian los números de base de datos? Es una manera de recargar una página web por debajo sin que se cargue realmente y no se vea. Entonces de esa manera al gobierno se produce un evento, cargo un PHP que actualiza la posición a donde se llama AJAX. Es un poco más de informática más que de biología que se ha hecho, pero sí, llevar su posibilidad de programación en PHP. ¿Alguna duda más? ¿Cómo han hecho la captura del vídeo?